La figurita ¿Recuerdas que yo te dije que se contaban de abajo para arriba? 1, 2, 3, 4, 5 Las líneas Los espacios es lo mismito Simplemente que se van a contar 4 espacios Porque solo hay 4 Entonces este sería el espacio número 1 Este sería 2 3 y 4 Exacto Y acá te había hecho lo mismo con las líneas Son 5 de arriba para abajo Entonces en este caso ¿Esta qué número sería de espacio? 1 2 3 4 Eso sería re Entonces tenemos do Y re A ver tú Do y re Exactamente Vámonos otra vez al fin Ahora si empezamos con la primer línea La que si está numerada Que es esta Mira Esta primer línea Va a llevar la nota de mi Exactamente Que corresponde a la tecla Que está Después De las dos teclas negras A ver Búscalo en tu pianito Con tu dedo Pegadito A las dos teclas negras Exactamente Eso sería mi Entonces tenemos Do Re Y mi Do Re Y mi Amén Gracias.